¡Soy quemado! ¡Soy quemado! El juego comienza con ustedes pegados en la pared y el balón aquí en el centro. Cuando yo suene el silbato, ustedes corren por el balón. De lo que se trata es de darle la mayor cantidad posible de balonazos a sus rivales durante todo el juego. ¡Uy! Está facilísimo. No, no va a estar tan papita porque nuestros jugadores tienen colocados en el cuerpo unos aparatos que les van a estar dando toques eléctricos, exactamente. Durante todo el juego van a sentir eso. Pase lo que pase, ustedes tienen que seguir jugando. ¿Listos? El equipo que haga más balonazos y que tenga más puntos va a ser el ganador. Y ahí está el balón y... ¡Ahí lo atrapa Vanessa! ¡Aquí un! ¡Aquí un! ¡Aquí un! ¡Aquí un! ¡Aquí un! ¡Aquí un! ¡No se vale soltar el balón! ¡Platarito no lo puede soltar! ¡Pasa! 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 ¡Ay! ¡Sí le dieron a Plátano! ¡Le dieron a Plátano. Punto! ¡Sí! ¡Ahí puedes! ¡Ahí está! ¡Ahí está poniendo Plátanitos al lado de la patrindic어� carla! ¡Pasa! ¡Vaonna se quanse! A Mauricio no sabe qué hacer con ella, nomás la avienta. ¡Se deshace de la pelota! ¡La atrapa! ¡Platanito! ¡Vení! ¡Platanito! ¡A Mauricio no le dio nada! ¡P Quadrados! ¡Politanito lo soltó! ¡Es que junto para el equipo Rojo! Estoy más entretenido viendo otra cosa. Venga Mauricio, Mauricio, Platanito, la suelta, Platanito. ¿Qué pasa, Platanito? Esa sí es buena. Muy buen punto. Gracias, Dani. Contra el equipo loco, ahí le aplican otra. A Platanito le aplicaron dos puntos más. Ahí Mauricio, quema que Dani, logrando un punto. Buena, buena. ¿Qué pasa, Platanito? Le poncharon una boobie. ¡No! ¡Sigue! ¡Sigue el juego! Esto no se acaba hasta que se acaba, señoras y señores. ¡Qué juegazo! ¡Platanito la suelta! ¡Qué pasa, Platanito! ¡Tremenda paliza que se está dando el equipo rojo al equipo azul integrado por Quetzal y Platanito! Ya nomás se están tirando a lo puro tarugo, a lo puro loco. ¡La pelota anda suelta! Ahí, Platanito ya se lojó. Está tratando de quemarnos con todas las fuerzas. ¡Que Tzali también nos quiere, nos quiere! Está andando con todos los toques. ¡Toques, toques! ¡Se dobla! No sabemos si de la risa o de la emoción, ¡qué tzali que pasa! Vanessa Longo, la trapa es el galón. ¡Y tiempo! ¡Se acabó, señoras y señores! ¡Y los ganadores indiscutibles de este partidazo son... ¡Mauricio y Vanessa Pío! No nos importa porque como es mi programa, ¡ganamos tú y yo! Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!